Mania, ¿estás, estás durmiendo? La voz de Fyodor Ivanovich sonó y se desvaneció en la oscuridad de la noche. En el sonido de sus palabras se percibía algo tenso, algo melancólico y lleno de preocupación. Después de estar tumbado en silencio durante un minuto y sin recibir respuesta de su esposa, Fyodor Ivanovich tosió suavemente. Mania, ¿no estás durmiendo? Cambió la formulación de la pregunta. La respuesta fue un murmullo somnoliento, luego un ligero ronquido. Mania, Mania. Llamó a su esposa, Fyodor Ivanovich, con una voz más fuerte y persistente. ¡Mania! ¡Despierta, por favor! ¿Eh? ¿Qué? ¿Alguien golpea? ¿Quién golpea? Respondió desde la oscuridad una voz femenina joven. El oído agudo de Fyodor Ivanovich captó el sonido del crujido de las mantas moviéndose. ¿Qué está pasando? ¿Qué están diciendo? Continuó murmurando la mujer medio dormida. De repente, se estiró y bostezó dulcemente. ¡Ah! ¡Qué ganas de dormir! Tuve un sueño tan interesante. Y de repente... ¿Qué ha pasado? ¡Mania! ¿Sí? ¿Qué? ¿Algo está mal? Fyodor Ivanovich estaba acostado en su dura y angular cama, medio incorporado sobre su codo, mirando fijamente la oscuridad que reinaba en la habitación. Le palpitaban las sienes, le zumbaban los oídos y frente a sus ojos. Parecía que flotaban círculos rojos lentos y vagos. La mano de Mania buscó en la mesita. Entre el crujir del papel fino extendido, encontró la caja de cerillas. Pasaron unos segundos agonizantemente largos. Se escuchó el característico chisporroteo de una cerilla encendiéndose. De inmediato se encendió una llama amarilla brillante. Luego cayó y la cerilla casi se apagó. Apenas titilaba con una débil luz azulada. ¡No prende! ¡Ah! ¡Qué! ¡Ah! Vostezó la mujer joven, buscando torpemente de nuevo sobre la mesa y encontrando el candelabro. Y ahí estaba, la vela encendida. Mania la colocó en la mesa. Bueno, ¿qué pasa? Preguntó ella con voz de disgusto, como alguien despertado innecesariamente de un dulce y profundo sueño saludable. ¡Tengo miedo, Mania! De repente, Fyodor Ivanovich respondió con voz tímida y temblorosa. Mania se alertó. ¿Alguien está entrando? ¿Oíste algo? ¿Por la ventana? ¿Eh? ¡Habla! ¡No! Nadie está entrando. Yo... No puedo dormir de ninguna manera. Me siento terriblemente asustado. No quería despertarte. Pensé que podría manejarlo. ¿Qué pasaría? Pero... Dios mío, ¿de qué tienes miedo? Dices que nadie está entrando. No hay nada especial. ¿Te asustaste por un sueño? A veces me pasa lo mismo. Parece que podrías volverte loco de miedo. Grito como si me estuvieran matando. Pero no hay nada. Y luego me despierto y no hay nada. ¡Ah! Yo dormiría. Dormiría. Quizás habría tenido un buen sueño. Estaba en eso. Por eso soñé que era una joven otra vez. Y nos reunimos en algún jardín. Con música. Y yo tenía un vestido abigarrado. Zapatos franceses con hebillas de bronce. Y un sombrero todo de flores. Y guantes blancos. Y yo misma era muy interesante. Tanto que las amigas casi se morían de envidia. Y justo cuando llegamos al jardín, de repente suena la música. Está tocando la marcha boulanger. Y algún caballero con un ramo de rosas pálidas. Deja de lado, por favor, tu estúpido sueño. Fyodor Ivanovich respondió con ira. Claro. Siempre tengo sueños estúpidos. Los tuyos son inteligentes, ¿eh? Eso es por lo que me despertaste. No me dejaste dormir. Gruñó Mania. Ella estaba sentada en su cama. Con las piernas sólidamente blancas colgando extrañamente hacia abajo. Y envuelto el torso con algún pañuelo grande de color gris claro. El sueño aún no la había abandonado por completo. La atormentaba. Quería voltearse hacia el otro lado. Acostarse con la cara caliente contra la fría tela de la funda de la almohada volteada. Tirar de la manta o el pañuelo sobre su cabeza. Y volver a dormirse. Sin prestar atención a la vela encendida y a su esposo. Quien por alguna razón no dormía. Por alguna razón temía algo. ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué es tan espantoso? ¿Ha pasado algo? Entonces, ¿por qué vamos a quedarnos sentados como tontos? Es medianoche. La gente buena está durmiendo como tronco. Y nosotros estamos teniendo una reunión. Después de un breve silencio, ella de repente se puso nerviosa. ¿Acaso hiciste algo? ¿Eh? No he hecho nada. Oh, mi corazón lo presentía. Te mezclaste con alguien, ¿verdad? Estabas leyendo papeles, teniendo conversaciones con cualquier persona. Y ahora te has asustado. Temes un registro. Te van a arrestar, ¿verdad? Y cada vez más nerviosa, Mania declaró con una voz ya completamente chillona y asustada. Y a mí también me arrestarán contigo. Me enviarán a algún lugar. Desaparecerás por nada. Ya están viniendo, ¿verdad? Y ella, automáticamente quitándose el pañuelo, ahora estaba sentada en una postura tensa y angular, mirando la puerta con miedo. Y le parecía que escuchaba pasos furtivos acercándose a la puerta. Pasos de toda una multitud. Ahora se escucharía un golpe insistente en la puerta. Una voz firme y severa exigiría que la puerta estuviera abierta. Quizás ya están junto a la única ventana, mirando. Instintivamente, Mania se estremeció para apagar la vela y envolverse en el pañuelo. Pero luego reconsideró. No he hecho nada. Respondió Fyodor Ivanovich, gruñón y vacilante. Simplemente me asusté mucho. Fue una especie de angustia. Bueno, te desperté. No pude soportarlo. Dios mío, ¿qué impresión de niñera te he dado? Como niño pequeño, asustado por la oscuridad. Y además, un hombre. ¿Puedo apagar la vela? Por amor de Dios, tengo un sueño insoportable. Apágala. Respondió Fyodor Ivanovich con voz apagada, cansada e indiferente. Mania sopló bruscamente. La llama de la vela se desvió hacia un lado, como si intentara escapar del pavilo encogido, y se extinguió. La habitación se llenó con un olor dulzón y sofocante de humo apagado, y de repente parecía aún más oscuro que antes, antes de que se encendiera la vela. Y nuevamente, un sentimiento de horror, una sensación de angustia casi física, envolvió a Fyodor Ivanovich, quien se había calmado un poco cuando había luz y escuchaba la voz de Mania. Mania se movió, envolviéndose durante medio minuto. Se escuchó cómo daba la vuelta a la almohada. Tiraba de la manta. La cama crujió ligeramente bajo ella, y luego se escuchó un ligero, constante y tranquilo ronquido. Mania volvió a dormir tranquilamente. Fyodor Ivanovich nuevamente se quedó solo con sus pensamientos, con su miedo. Intentó calmarse. Se dijo a sí mismo que era una tontería, una locura. No debía ceder. Debía cuidar de sus fuerzas. No debía perder la cabeza. ¿Cómo podía preocuparse de manera tan absurda? ¿Cómo podía perderse así? Y caer en la desesperación. Perecer en breve. Pero, ¿acaso no hay siempre una salida? Siempre hay una salida. Solo tienes que encontrarla. Tienes que buscarla. Pero no buscarla de cualquier manera. Buscarla con calma, con una cabeza sana, para no perder algún detalle importante en el apuro. Después de todo, cada detalle en un asunto así puede resultar importante. A algo puedes aferrarte. La gente no perece tan fácilmente, ¿verdad? Fyodor Ivanovich ahora estaba acostado boca arriba, con las manos detrás de la cabeza. Se obligaba a dormir. Cerraba los ojos para no ver la tenue franja de luz, que se filtraba en el techo desde la mal cerrada rendija de la persiana. Alejaba sus pensamientos. Se repetía a sí mismo que lo primero era conciliar el sueño, dormir a toda costa, descansar, y luego, al día siguiente, considerar todo, cómo y qué hacer, pero pensar, pensar con una mente fresca. Y, de hecho, logró vencer su ansiedad. Incluso logró parecer que estaba a punto de dormirse. Pero apenas se quedó dormido, de repente sintió un agobio como si alguien lo estuviera ahogando. Le resultaba insoportablemente bochornoso, aunque la habitación estaba fresca. Como si alguien se hubiera acercado a su cama, lo hubiera empujado bruscamente, y le exigiera que se despertara, que no durmiera, que pensara, pensara, pensara. Abrió ampliamente los ojos, suspiró pesadamente, y sintió como la ansiedad y la angustia volvían a invadir su alma desde todas partes. Parecía que esta melancolía gris se escondía en los rincones oscuros de la habitación. Se ocultaba detrás del armario, debajo de la mesa, debajo del sofá duro y desgastado por los años, y se extendía hacia su alma con hilos temblorosos y penetrantes. Fyodor Ivanovich se levantó de un salto y encendió la vela. Inmediatamente se sintió aliviado. Se dio cuenta de que en la habitación no hacía calor, sino fresco, y se dio cuenta de que la noche estaba llegando a su fin, que, gracias a Dios, la mañana estaba cerca, el día estaba cerca. Y podría irse, podría mezclarse entre la gente, hablar, tal vez compartir sus preocupaciones con ellos. ¿Alguien le aconsejaría qué hacer? ¿Alguien le sugeriría cómo solucionarlo todo? Después de todo, la gente está por todas partes, y todos viven, y, y responderían, no se perderán, ¿verdad? O despertar a Amania de nuevo, decirle todo, confesar, pero enseguida se dio cuenta de que no tenía la determinación para hacerlo. A alguien ajeno, a la primera persona que se encontrara, le diría, y eso sería tan simple. Pero Amania, Amania, después de todo, ella no entendería nada, ella se volvería contra él con un granizo de reproches, con quejas, empezaría a tirar y lanzar. Y además de peleas, no habría nada, nada necesario, solo palabras agresivas, acusaciones sin sentido, un frénesis sin sentido, nada, nada en absoluto. No, no debía despertarla. No, no debería hablarle. No debía hablar directamente. Tenía que esperar. Finalmente, simplemente debía considerar cómo hablar con mania. De hecho, la mujer estaba durmiendo, y quería dormir. Después de todo, era de noche. ¿Y cuál es el sentido de perturbar la paz sin ninguna necesidad? Una hora antes, una hora después. Pero mejor, si era inevitable, más tarde. Y, en cualquier caso, no de noche, sino de día. Con cuidado, Fyodor Ivanovich levantó la vela y se acercó a la cama de su esposa. Bloqueando la luz con su mano para que no cayera sobre el rostro de mania, miró ese rostro joven y encantador. Mania dormía tranquilamente y pacíficamente. Su cabeza casi se había hundido en la suave almohada. La frente, las cejas, los ojos, parte de las mejillas, se perdían en una sombra profunda. Sólo la boca abierta de manera poco atractiva y la suave barbilla redonda estaban iluminadas. Y Fyodor Ivanovich de repente sintió que su sentimiento de angustia y miedo se transformaba en otro sentimiento, en un sentimiento de lástima por mania, en un sentimiento de conciencia de su cercanía. Y nunca, nunca antes, excepto quizás en los primeros meses después de la boda, mania le había parecido tan cercana, tan terriblemente cercana, casi una parte de él mismo. Y luego, suspirando, volvió a llevar la vela que chisporroteaba a la mesita de noche, y se acostó de nuevo. Y de repente se sintió insoportablemente bochornoso y aterrador, y con una fuerza loca, su corazón comenzó a latir. Necesitó beber, vodka, cerveza, agua, algo, murmuró él, y se estiró automáticamente hacia el vaso. Pero el vaso estaba vacío, ya lo había vaciado antes. Ahí estaba la jarra. Fyodor Ivanovich tomó la jarra por el cuello con manos temblorosas. Le parecía que no podía esperar a que vertiera agua del jarro en el vaso. Solo unos segundos. Pero, pero no hay tiempo. Su corazón podría romperse en esos pocos segundos. Y apoyó sus labios resecos directamente en el cuello de la jarra. Y el agua, burbujeando con enojo, le llenó la boca. Se derramó en su barbilla, goteó por su barba hasta su camisa arrugada, por su cuello, por su pecho. Pero él no lo sentía. Bebía el agua a grandes tragos ruidosos. Y por la estrecha rendija de la ventana, ya se vislumbraba el amanecer. Las sombras de la noche aún se acurrucaban en las esquinas de la habitación. Pero los contornos de los muebles ya eran casi visibles. Y la llama de la vela moribunda ya no parecía tan grande, tan brillante. Fyodor Ivanovich apagó la vela, se acostó y se durmió. Se despertaron tarde, después de las ocho. Mania había dormido profundamente. Al despertarse, se vistió rápidamente, corrió hacia la cocina y de camino le gritó a Fyodor Ivanovich. Fyodor Ivanovich, ¿qué pasa? De verdad, ya casi son las nueve. Levántate ahora mismo. Otra vez te vas al trabajo sin tomar té. Y seré yo la culpable. Y luego corrió a la cocina, donde comenzó a hacer ruido y golpear, preparando el pequeño samobar y avivando el carbón húmedo y mal encendido con la bota. Al despertar por el grito de su esposa, Fyodor Ivanovich se dio cuenta. Había olvidado todo lo ocurrido ayer en su sueño. Y realmente pensó que tenía que apresurarse al trabajo, que tenía que correr, o llegaría tarde. ¡Al trabajo! ¡Al trabajo! Empezó a vestirse apresuradamente. No puede ser que sean las nueve. ¿Cómo es posible? Pero de repente recordó todo, y sus manos cayeron impotentes. ¿Al trabajo? ¿A qué trabajo? ¿Todavía hay trabajo? ¿No terminó todo ayer? ¿Todo? ¿No recibió su liquidación ayer? Ah, sí. Pero Mania no sabe nada. Él le ha ocultado la verdad. No le ha dicho nada aún. Y ella piensa que... ¿Decírselo ahora? ¿Decirlo todo? ¡Mania! Gritó Fyodor Ivanovich con una extraña voz temblorosa, decidido a revelarle su secreto a su esposa. ¡Levántate, levántate! ¡Te vas a retrasar! Respondió Mania a su esposo. ¿Y qué te pasa? ¿Te faltan las botas? ¡Las limpiaré ahora! ¡Las traeré! ¡Vístete mientras tanto! ¡Lávate la cara! ¡Los zapatos están debajo de la cama! Y de nuevo desapareció la determinación de revelar su secreto a su esposa. Y de nuevo Fyodor Ivanovich sintió que no podía hablar con ella. No podía abrirse a ella. Al menos, no ahora. Después, después, con el té. Tomaron el té juntos. Mania estaba un poco de mal humor. No había dormido bien. Estaba nerviosa. Se ató el pelo con una cinta para no perder tiempo peinándose. Pero el cabello no se mantenía en su lugar. Un mechón molesto le caía en los ojos. Y Mania, harta de corregirlo, lo apartaba con enojo, solo para luchar con él de nuevo al minuto siguiente. Me has arruinado el día, dijo Mania, después de beber su primera taza de té. De veras, me has arruinado. Estoy tan enojada contigo. Haz lo que quieras conmigo, pero no me molestes mientras duermo. Me gusta dormir tranquila. Y justo cuando estaba teniendo un sueño interesante. Y justo cuando la parte más interesante estaba por llegar. Interrumpiste. ¡Qué tontería! Soñé que iba como al mercado. Y me dieron diez rublos. En papel. Y los sostuve en mi puño. Porque ahora hay muchos estafadores. En el mercado te roban los bolsillos. Bueno, entonces voy. Y de repente, veo que en mi mano no hay un papel, sino plata y monedas de cobre. Y me asusté mucho. ¿Cuándo las cambié? Tal vez me dieron un rublo agujereado. Y pensé, debería contarlas de nuevo. Y cuando las cuente, alguien aparecerá de la nada y me golpeará con el puño y me quitará todo. Y entonces veo. Hay un callejón oscuro. Y no hay gente. Bueno, pensé. Me meto en este callejón. Espera. ¿No escuchas lo que te estoy contando? No tengo tiempo para tus sueños. No tengo tiempo para sueños. Haces trucos por la noche. Comes basura en algún restaurante. No, no te hagas el tonto. Lo sé. Lo sé todo. Todos los hombres son iguales. En casa no les gusta nada. Siempre quieren algo nuevo. En el restaurante, por amor de Dios, te alimentarán con algo terrible. Pero van al restaurante. Y, ¿acaso a un marido le gusta su propia esposa? Los extraños están mejor vestidos y son más interesantes. Se ríen, bromeando. Pero el marido llega a casa y despierta a la esposa en medio de la noche. Pues tengo miedo. Oh, es que es aterrador para mí. ¿Qué sé yo? Fyodor Ivanovich se iba de casa. Cuando ya estaba de pie en el vestíbulo, Mania lo llamó. El tártaro vino de nuevo. ¿Qué tártaro? Preguntó mecánicamente Fyodor Ivanovich, cuyos pensamientos estaban ocupados no con eso. ¿Quiere vendernos una alfombra? Pide nueve rublos. Es una alfombra encantadora. Cubrirá todo el suelo de la habitación. Es gruesa. Por supuesto, no es de seda. Pero los patrones son hermosos y a plazos. ¿Y luego qué? Bueno, le dije que esperaremos a que recibas tu sueldo. Tal vez la compremos. Tres rublos como anticipo. Y luego uno por semana. ¿Y después? Es tan insistente. Tomó el dinero y dejó la alfombra. Y se fue. ¿Qué quieres decir con dejó? ¿La regaló? ¿Por qué debería hacer eso? Se ofendió la joven. Le di tres rublos a la fuerza. Ni siquiera quería tomarlos. Pero lo alcancé y se los di. Y él vendrá por el rublo el viernes. Un sentimiento de indignación y enojo surgió en el corazón de Fyodor Ivanovich. Cada copéc contaba. Cada rublo es un día de retraso. Tal vez un día de retraso sea salvarse de la ruina. Y Mania tomó esa alfombra. Y la alfombra es completamente innecesaria. No hay lugar para ponerla. Ella sueña que el sueldo traerá alivio. Que podrán tener dos habitaciones. Que podrán tener un pequeño comedor. O incluso una sala de estar. Y solo entonces la alfombra servirá para algo. Y tantas veces Fyodor Ivanovich le había dicho que esas esperanzas eran vanas. Que sería mejor no apresurarse. Y sin embargo. Ayer tenía seis o siete rublos. Ahora la mitad se fue con ese maldito tártaro. Y no los recuperarás. El tártaro no va a volver por la alfombra. Y si lo hace. No devolverá el dinero. Y cuanto más pensaba Fyodor Ivanovich en esos tres rublos. Más oscuro se volvía su ánimo. Más sombrío se volvía su pálido rostro. Y más nervioso se volvían sus movimientos. Y sentía que Mania, a quien tanto había protegido durante la noche, quien parecía tan profundamente querida y cercana, en realidad le era ajena, completamente ajena y no querida. Y eso no era todo. Le parecía que ella, Mania, era la culpable de todo, en todo lo que había sucedido. Si tuviera que morir, sería por su culpa. Porque, porque, Fyodor Ivanovich no podía formular claramente qué culpa se encontraba en su esposa. No es peor, pero tampoco mejor que los demás. Pero, uno no se puede casar. Es impensable casarse en nuestros tiempos, cuando no tienes dinero. Pero, ¿qué me pasa? Pensaba él. Bueno, ahora, ¿no habría sido así si estuviera solo? ¿No hubiera actuado y temido de esta manera? Habría partido a Odessa. Habría encontrado algo allí. Fábricas, talleres, oficinas, incluso como copista. Y eso habría sido un pedazo de pan. Y aún mejor, un puesto en alguna finca, como mayordomo. No es un trabajo difícil. Te dan una habitación, una mesa, tanta leche como quieras, y también dinero, aunque sea poco. Pero no necesitas dinero en absoluto allí. Y, de hecho, le ofrecieron un puesto así en Kursk en ese momento. Pero cuando lo mencionó Amania, empezaron las lágrimas. ¿Me he vuelto loca? ¿Quieres enterrarme viva? ¿En el pueblo? ¿Sin teatro? ¿Sin cine? ¿Sin paseos? ¿Sólo el domingo para relajarme? ¿Y luego un viaje en carruaje a la hora del almuerzo? ¿Y él rechazó el puesto? Lo rechazó. Lo rechazó. ¿Por quién? ¿Por qué? Por culpa de mania. Por sus caprichos. Y ahora, Dios mío, si ahora obtuviera un puesto así, no miraría nada más. Aceptaría cualquier condición. Luego, luego estar solo. ¿Acaso sería tan aterrador? En el bolsillo tengo veinte rublos. Es decir, tendría. Si mania no hubiera pagado tres rublos por esa maldita alfombra. Con veinte rublos podría llegar al Cáucaso. Podría conseguir trabajo en el ferrocarril. Como pesador. Como empleado de oficina. Como telegrafista. Cualquier cosa. Siempre y cuando reciba algo. Pero con mania. Con mania. Con mania. Con cincuenta copec se podría sobrevivir. ¿No se encontraría algo en un mes? Lo importante es, después de todo, sobrevivir. Bueno, algo salió mal. Bueno, se perdió algo. Pero, ¿acaso los demás no pierden el suelo bajo sus pies? Y no pasa nada. Se aguantan uno, dos, tres meses. Luego encuentran trabajo. Por supuesto, si no tienes una familia dependiendo de ti. Sin el yugo. Pero con mania. ¿Qué se puede hacer? No puedes ir a pedir hospedaje con amigos con ella. ¿Enviarla? Pero, ¿a dónde? ¿A quién? ¿Los parientes? No hay parientes. Y no los hubo. Si es que hubo alguno. Dios sabe dónde están. Sabe qué les pasó. ¿Mandarla a trabajar? Fyodor Ivanovich se rió nerviosamente. Mania no podría trabajar. Él lo sabía. Solo no lo sabía antes. Cuando mania era una jovencita. Cuando vivía con una tía semimoribunda. Que subsistía con una pensión miserable. Entonces pensaba que mania solo necesitaba un poco de educación. Que era tan sensible. Que entendía todo al vuelo. Que lo comprendía todo. Y él intentó educarla. Pagó por algunas lecciones. Mania asistió a algunos cursos. Corte, costura, fabricación de flores de cera. Un día, dos días, una semana. Luego decía que los cursos eran una tontería. O que no se sentía bien. Que la trataban injustamente. Que se burlaban. Y nunca más se habló de los cursos. Y así pasaron los años. El año pasado Fyodor Ivanovich pasó por tiempos difíciles. Perdió su puesto como empleado de oficina en la fábrica. Pero tenía pequeños ahorros. Tenía algunos contactos. Y, así, encontró un trabajo. Sin trabajo, solo duró una semana. Y Mania no le permitió respirar libremente con sus reproches, sus caprichos. Ella le agotaba el alma con sus suspiros. De vez en cuando, ella se animaba y decidía que finalmente iba a conseguir trabajo. Ella lavaba con empeño. Dos horas. Y luego pasaba tres días con los dedos hinchados y endurecidos. Ella misma cocinaba el almuerzo tres veces. Y el almuerzo estaba arruinado cada vez. Y Mania se quemaba la mano derecha. Quemaba algún vestido. Se cortaba. Y luego surgió el trabajo. Y todo se acomodó. Pero la fe en que Mania era capaz de algo, que bajo cualquier circunstancia podría ganar al menos un pedazo de pan para sí misma, murió. Y ahora todo ha vuelto a desmoronarse. Y otra vez, otra vez, sin un pedazo de pan. Pero, ¿cómo? ¿Qué pasó? Porque, el tercer día, todo iba como siempre. El tercer día, Berzhikovsky le dio trabajo que alcanzaría para todo un mes. La correspondencia con la administración, Fyodor Ivanovich la conocía toda. No indicaba ninguna cercanía al desastre. Los estudios sobre el suministro de agua aún no estaban terminados. Apenas la mitad estaba hecha. Solo hacer copias de los planos llevaría casi medio año. Y Berzhikovsky prometió, pues, que cuando los estudios estuvieran completos y todos los planos hechos, lo pondría a cargo del suministro de agua, para la construcción, luego en la oficina. Y siempre estaba satisfecho. Y siempre lo elogiaba. Incluso lo trataba con simpatía. Le permitió estar presente en el levantamiento topográfico, en la nivelación. Le permitió copiar todos los cálculos. Por supuesto, explicaba que sin conocimientos de matemáticas superiores, de todo ese trabajo no se sacaría mucho provecho. Se burlaba. Es tarde, padre, para aprender a los 40 años. Pero, sin embargo, sin embargo, casi hasta el último día de trabajo de Fyodor Ivanovich, todo fue revisado y verificado. Todo. Y hasta cierto punto, él ya había llegado por su cuenta. Entendió algunas cosas. Si hubiera aguantado hasta el final del trabajo, ya habría dominado la parte técnica. Después de todo, no aprendió a dibujar. Y solo en la práctica aprendió. Con este mismo Bershikovsky. El ingeniero ya confiaba tareas importantes a Fyodor Ivanovich. Le daba instrucciones. Ayudaba a entender. Por delante, sin duda, esperaba un futuro mejor. En Rusia todavía hay una gran demanda de técnicos de nivel medio. Ingenieros hay muchos. Trabajadores no hay suficientes. Pero aquellos en el medio, aquellos que no son ingenieros, pero tienen conocimientos que los trabajadores no tienen, aún son pocos. Y para un trabajador honesto, es fácil encontrar un lugar. Si todo lo que pasó hubiera sucedido ahora, un mes o dos más tarde, incluso eso no sería tan malo. En otoño, se planea comenzar grandes obras públicas de irrigación. Se podría conseguir un trabajo allí, incluso por poco dinero al principio. En otoño, la tesorería comienza los preparativos para la construcción de un ramal ferroviario. Y, nuevamente, se necesitan personas. Después de todo, allí también, nuevamente, tendrán que construir varios acueductos. El trabajo es algo familiar. Pero hay que pasar uno, dos, tres meses. Pero, ¿cómo y con qué pasarlos? No, la ruina, la ruina. Y la ruina es inevitable. Ahí está, la ruina, mirando a los ojos. ¿Y por qué? ¿Por qué culpa? ¿Se ha hecho algo deshonroso? No, trabajo con conciencia. ¿Ha fallado a alguien? ¿Ha arruinado algo? No, y tres veces no. No, entonces, ¿por qué? Y Fyodor Ivanovich, sin pensar en su entorno, olvidando que estaba en la calle, bajo los ardientes rayos del sol primaveral, dijo en voz alta, ¿Por qué me despidió ayer? ¿Por qué me quitó un trozo de pan? Y el sonido de sus palabras estaba lleno de una desesperación y ansiedad sin salida. Y sus manos temblaban, y grandes gotas de sudor aparecieron en su rostro pálido y angustiado. Y nadie, ni nada, le dio respuesta a su pregunta angustiosa y persistente. Y siguió adelante, murmurando mecánicamente. Un trozo de pan, un trozo de pan, ¿por qué? No vamos a hablar de eso. La decisión está tomada, dijo el ingeniero Bershikovsky. No lo haremos, respondió sumisamente Fyodor Ivanovich, mientras se ponía a trabajar, su último trabajo en la expedición de prospección de agua de la ciudad de Chernomorsk. El supervisor de Fyodor Ivanovich, el ingeniero Franz Shaverievich Bershikovsky, parecía sentirse un poco incómodo en presencia de Fyodor Ivanovich, y se apresuraba a terminar el asunto. Le pagó a Fyodor Ivanovich todo lo que quedaba de su sueldo hasta el final del mes, aunque el pago se realizó algunos días antes de lo previsto. Y luego, rebuscando en el bolsillo de su chaleco, le entregó dos monedas de oro de más de cinco rublos cada una, diciendo rápidamente. Me gustaría darte más, pero ahora no es el momento para el dinero. Gracias también por esto, Franz Shaverievich, respondió el dibujante con voz tranquila y caída. Hasta ese momento, hasta que recibió el dinero, aún tenía la esperanza de que todo se resolvería. Franz Shaverievich se suavizaría. Entendería que no había razón para despedir a una persona. No había motivo para privarlo de un trozo de pan sin ninguna razón ni fundamento. Bueno, todo se arreglará, y nuevamente tendré asegurado un trozo de pan para varios meses. Podré apretarme el cinturón hasta el último extremo, gastar solo lo necesario, luchar, trabajar días y noches, y para el otoño encontrar algo. Y Fyodor Ivanovich tímidamente mencionó esto, y recibió esta respuesta. No puedo, no puedo, y no me lo pidas, no puedo hacer nada, no vamos a hablar de esto. Pero quizás, quizás que, Dios mío, por favor, entiende, Franz Shaverievich, todo esto es tan inesperado, repentino, inmediato. Yo habría encontrado algo, si me hubieras dejado, digamos, al menos dos semanas. No puedo, no puedo, ya ves, como puedes ver, se ha contratado alguien para tu puesto. El trabajo no espera. De hecho, en el departamento de dibujo, ya se movía incómodamente un joven en una chaqueta de estudiante. Al menos podrías haberme dado una recomendación, podrías haber pedido a alguien por mí. Balbuceó Fyodor Ivanovich. Bershikovsky se detuvo por un momento. Reflexionó. Evidentemente, no esperaba tal solicitud, y, en realidad, no era tan difícil cumplirla. Pero luego volvió a sacudir las manos. No me lo pidas, no me lo pidas. Lo que puedo, puedo. Aquí tienes cinco rublos más. Pero, ¿preocuparse? Entiende, no hay nada adecuado aquí. Si fueras un maestro, sí. Un fotógrafo, sí. Hay trabajo. Pero tú, un semiculto. No, amigo, de todo esto no saldrá nada. Es una lástima, sinceramente lo digo. Es una lástima que todo haya terminado así. Pero, ¿por qué, Franz Schaverievich? ¿Qué hice yo? No vamos a hablar de eso. Cuando termines, entrégale todo al nuevo dibujante. Y Berzhikovsky se alejó hacia el escritorio, y luego, sin despedirse, salió. En el corazón de Fyodor Ivanovich había confusión. Quería no pedir, sino exigir. Después de todo, no se puede expulsar a una persona como a un perro, sin siquiera explicar la razón, ¿verdad? No se puede quitar un pedazo de pan a una persona que no ha hecho nada malo, ¿verdad? Debe haber alguna razón. Que explique. Pero las palabras no salían. Faltaba resolución. Se sentía tan destrozado, aplastado, pisoteado. Sentía que las lágrimas se acumulaban en su pecho. Que algo se atascaba en su garganta, y lo ahogaba, y lo aplastaba. Sintió que unas pocas palabras más, y no aguantaría. Se rompería en llanto, y gemiría, y gritaría, y se golpearía la cabeza contra la pared. Y todo esto, no es necesario, no es necesario. Todo esto solo acercará la ruina. Quién sabe, después de todo, Franz Shaverievich no es un animal. Bueno, se precipitó. Bueno, despidió a una persona sin culpa alguna, o por alguna culpa imaginaria. Y luego, se sentirá avergonzado consigo mismo, y se arrepentirá, y le volverá a dar trabajo, que sea por la mitad de su salario anterior. Se puede pasar hambre, pero solo para sobrevivir, de alguna manera. Y no es necesario, no es necesario irritar aún más al ingeniero, molestarlo con peticiones. No es el momento. Pasaron unos días, y ahora, es hora de trabajar. Hay que entregar todo honesta y concienzudamente, a la persona que ocupó su lugar. Hay que mostrar, explicar. Entonces, que, que no lo culpen por no colaborar, por estropear algo. Y él trabajó. Supongamos que el trabajo avanzaba lentamente y mal. El nuevo dibujante resultó ser alguien que, aparentemente, no entendía nada, pero se burlaba de todo. Y cuando él intentaba mostrarle algo, él sonreía burlonamente. Ya sabemos, ya sabemos. Nos las arreglaremos solos. ¿Y qué importa toda esta tontería? Tenemos hambre. Vamos, mejor vayamos a tomar un trago. A Fyodor Ivanovich también le apetecía comer. Por la mañana se olvidó del té, debido a la emoción. Tragar al menos unos trozos de bollo o rosquillas. Por lo tanto, ahora tenía hambre. Pero no quería apartarse del trabajo. Quizás, una última esperanza aún ardía en su cansada alma. Bershikovsky regresaría. Vería que Fyodor Ivanovich estaba trabajando. Se ablandaría. Y Fyodor Ivanovich trabajó. Cuando el nuevo dibujante desapareció de la oficina. Y en la oficina reinó el silencio completo. Pasaron unos 30 minutos. Alguien llamó a la puerta. Fyodor Ivanovich, pensando que era Bershikovsky quien había regresado, dejó caer la regla y la escuadra. Y fue a abrir la puerta. Entró en la habitación una dama elegantemente vestida. Se detuvo en la puerta. Levantó con una mano el dobladillo de su vestido de seda gris. Y con la otra mano levantó sus gafas. Y miró despectivamente al dibujante. Fyodor Ivanovich se desconcertó. Fyodor Ivanovich, pensando que era Bershikovsky. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para entregar los dibujos. Mi esposo me dijo que ya te había despedido. ¿Por qué sigues aquí? Ana Pavlovna, por favor. Soy Ana Pavlovna, pero solo para los conocidos. Señor, señor, señor Nezhdanov, solo para mis conocidos. Y para los extraños, soy la señora Bershikovskaya. Y parece ser que no tuve el honor de considerarte entre mis conocidos y no te di el derecho de llamarme por mi nombre. Señora Bershikovskaya. Cállate. Estoy preguntando. ¿Por qué sigues aquí? ¿Eh? ¿Esperas ganarte mi simpatía? Ana Pavlovna. Detente. No esperes eso. Pide. Inclínate en otro lugar. Organiza tus intrigas donde quieras. Dios mío. ¡Qué intrigas! Deja de mentir. Puedes engañar a otros, a los más tontos. No me engañarás a mí. Veo a través de ti, hasta tres brazas bajo tierra. ¿Qué he hecho yo? Suplicó Nezhdanov. Eres una persona despreciable. Exclamó Ana Pavlovna, con los ojos brillantes. Su rostro, lleno, notablemente hinchado, marchito y fuertemente maquillado de una coqueta que envejecía, se cubrió de manchas rojas. ¡Despreciable! ¿Pero por qué? ¿Qué he hecho? ¡Cállate! Ruega a Dios que simplemente te hayan echado, y no te hayan llevado a juicio. ¿A juicio? ¿A mí? No a ti, al vinagre. ¿A quién más y no a ti? ¿Pero por qué? No quería manchar mis manos. No quería ensuciarme en el barro. Ya te lo mostraría. ¡Ana Pavlovna! ¡Te lo ruego! ¡Cállate! Yo misma guardé silencio durante mucho tiempo, escuchándolos a todos ustedes. Ahora, callarás tú. Digo, no quería ir solo al fiscal. Él te habría mostrado. ¿El fiscal? Sí, y más fácilmente, al gobernador. Tenemos leyes. Te habrían enviado a la provincia de Bologda, durante tres o cuatro años. ¿A mí? A ti, a ti, y junto con tu encantadora esposa. ¿Con mania? Por Dios, no entiendo nada. Dijo Neshdanov, completamente aturdido por estas amenazas absurdas que comenzaron a aparecerle. ¿Quién sabe que ha salido a la luz? Si no hubiera habido nada, ¿se habría atrevido esta mujer a amenazar de esta manera? Pero, ¿qué era? ¿Qué podría haberse revelado? Después de todo, no había nada. ¿Una pequeña equivocación? ¿Un descuido? Finalmente, ¿un cálculo incorrecto? ¿Un dibujo incorrecto? Sí, después de todo, por eso no juzgan ni destierran. E incluso, si supusiéramos que te juzgaran y desterraran. ¿Pero qué tiene que ver el gobernador con esto? ¿Está dentro de su competencia? ¿Qué, no te gustó? Continuó Ana Pavlovna, deleitándose al ver la impresión que sus palabras causaban en Neshdanov. El dibujante se quedó callado. Sentía que algo desgraciado se le venía encima, que una piedra pesada se le había echado encima, apretando, aplastando, oprimiendo, hundiéndole en el suelo, y no tenía fuerzas para quitarse ese peso mortal de encima. Aprenderás a organizar intrigas. Escuchó, como en un sueño, la voz triunfante de Ana Pavlovna. ¿Intrigas? ¡Oh, Dios mío! Sí, sí, así es. Así sabrás que no fue mi esposo quien te despidió. Fui yo, yo, Ana Pavlovna Bershikovskaya. Eso, personalmente, como a un perro. Pero, ¿por qué? Mi fiel servidor incluso intercedió por ti. Por esta basura. Demasiado compasiva. Un farsante como tú. ¡Oh, Anetochka! ¡Oh, querida! ¿Pero cómo es esto? ¿Pero por qué? Pero ya te lo dije. Permítame. No permito. Ni una palabra. Pero escucha. No, ya escuché antes. He escuchado suficiente. Pero, ¿cómo te he ofendido? Ana Pavlovna, dejando caer el tren de su vestido de seda gris que crujía y soltando el lorñón, se echó a reír trágicamente y aplaudió con las manos. Todavía pregunta. Todavía pregunta. Mira, buenas personas. Todavía se atreve a preguntar cómo me ha ofendido este vil intrigante. De verdad, yo, nunca en mi vida. ¡Cállate! Siempre con respeto. ¡Cállate! Como a una dama que... ¡Cállate, te digo! Como a una dama, ¿verdad? ¿Y quién fue el que habló de las habitaciones amuebladas, que estaban llenas de suciedad? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué importa eso? A un esposo cuya madre mantenía habitaciones amuebladas a su esposa. No le importa decir una cosa así. ¿Eh? ¿No significa nada? No parpadez con los ojos. ¿Por qué bostezas como una carpa en un sartén? Sí, nací y crecí entre muebles. Y suciedad también. Pero sólo a la escoria, a los miserables como tú, no se les permite entrar en esa suciedad. No se les contrata como ciervos, como lacayos. Ni siquiera te dejaría limpiar mis zapatos en esa suciedad, para que no los robaras ni te los bebieras. ¿Yo? ¿Zapatos? ¡Cállate, te digo! ¿Te atreviste a insinuar algo sobre mí? ¿Eh? Bueno, te eché. Al diablo. En todas direcciones. Busca trabajo en lugares donde las esposas no vienen de sucias habitaciones amuebladas. ¡Eso es lo que es! Nechdanov guardó silencio. Pero esto no calmaba la furia de Ana Pavlovna, que se había puesto púrpura. Por el contrario, este silencio parecía irritarla. Tú, como tú, ¿quién presentó a tu esposa a mi marido? ¿Mi esposa? Bueno, tu digna esposa. ¿Mania? ¡Mania o Tania! Me da igual. Eres una persona despreciable. ¿La presentaste a mi esposo? Franz Shaverievich lo quiso él mismo. Esto es excelente. Esto es magnífico. No tienes igual. Eres absolutamente inigualable. Por supuesto. Todo fue accidental, ¿verdad? ¿Le sugeriste accidentalmente a tu mania o Tania que visitara el jardín de la ciudad? Franz va allí completamente por casualidad y la ve. Accidentalmente la exhibes. ¡Ana Pavlovna! ¡Cállate! Estoy cansada. ¿Y de qué hablar? Descubrí tus intrigas a tiempo y puse fin a todo esto. ¡Adelante! Y ahora, adiós. Y recuerda cómo tratar a una mujer en el camino. Y Ana Pavlovna, levantando despectivamente el dobladillo de su vestido y lanzando otra mirada destructora a Fyodor Ivanovich, se fue mientras el dibujante, agotado, se dejaba caer en su lugar y quedaba inmóvil en un pensamiento angustioso. Ahora sabía quién había hecho todo esto. ¡Ana Pavlovna! ¡Dios mío! ¡Qué descuidado había sido! ¿No le habían dicho que Franz Shaberevich hacía lo que quería su esposa? ¡Debería haber! ¡Debería haber! ¿Pero qué exactamente debería haber hecho? Nezhdanov ya no podía formularlo. Solo sentía que a su pesar, a su aflicción, se había sumado una nueva desgracia, una nueva e intensa aflicción. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pero las frías paredes del estudio, los armarios, las sillas, las mesas, el seco ambiente de negocios, por supuesto, no ofrecían respuestas. Pasaron varios días. La vida seguía su curso. Nezhdanov nunca le contó a Amania sobre lo sucedido. Le faltaba el valor. Siempre posponía la explicación. Por cierto, con el dinero dado en el pago, se había reunido una pequeña suma que aseguraba su existencia por varias semanas. No mucho, pero dos o tres semanas. Y lo más importante era no dejar que los demás se dieran cuenta de que él, Nezhdanov, había perdido su trabajo. Mientras él estuviera en su puesto, seguiría teniendo crédito. En la tienda, en la lechería, en la carnicería. Si dices que no hay trabajo, no te dará ni un centavo más a crédito. Nezhdanov cuidadosamente guardaba cada copé. Le dijo a su esposa que tenía tanto trabajo, que no podía volver a casa, y, por lo tanto, comenzó a llevarse dinero para almorzar en un restaurante. En realidad, por supuesto, ni hablar de un restaurante. Él se alimentaba de pan duro, ocasionalmente permitiéndose un huevo comprado en la tienda, un trozo de salchicha, una taza de té sin azúcar. Y, de alguna manera, pronto se acostumbró a este régimen, y ni siquiera sintió privaciones especiales. Solo a veces, cuando pasaba junto a alguna cocina, y una ola de aroma de comida saturada llenaba el aire, se sentía irresistiblemente tentado a olvidarlo todo, ir y comer. Pero se contenía. Y se alegraba de poder mantener cierta economía, y con el dinero ahorrado, podía estirar su existencia hasta una catástrofe, durante cinco o seis días más. Y eso era un gran periodo, una gran extensión, que podría pasar en cinco o seis días extras. Por la mañana, Fyodor Ivanovich salía, haciendo ver que se apresuraba al trabajo. Regresaba solo por la noche, y se ponía a trabajar con las copias de los dibujos que le quedaban, los cálculos, los bocetos, con todo el desorden generosamente proporcionado por los Bershikovsky, que era completamente innecesario. Pero el trabajo iba mal. Después de todo, Bershikovsky de vez en cuando explicaba algunas cosas, daba indicaciones, y aquí tenía que llegar a todo por su cuenta, mediante un increíble esfuerzo mental. Todo el día, Fyodor Ivanovich deambulaba por la ciudad, visitaba todas las pocas oficinas, direcciones, bancos, entraba en tiendas, a veces incluso en los apartamentos de particulares, buscando cualquier tipo de trabajo, aunque fuera a escribir cartas. En dos o tres lugares le ofrecieron dar clases, pero allí se necesitaba latín, allá francés. No, no había nada, nada que saliera bien. Él enviaba cartas a todos, incluso a los que apenas conocía, suplicando encontrar cualquier posición, cualquier trabajo por una paga miserable. Pero no hubo respuesta a esas cartas. Él mismo se daba cuenta de que, en realidad, estaba gastando su último copec en vano en el correo. Ahora dormía por las noches, sin molestar a mania, pero dormía horriblemente. Dormía, despertándose constantemente, empapado en sudor frío. Y a menudo tenía sueños terribles. Y uno de estos sueños lo perseguía, repitiéndose casi todas las noches. Soñaba que estaba en algún lugar en la orilla del río, en la arena, viendo el borde de una gran moneda de cobre. Corría a agarrar esa moneda. Sus manos se hundían en la cálida arena suelta, y sus dedos tropezaban con otras monedas. Las agarraba, desenterraba la arena seca, y se formaba un montón entero de monedas. Y entre las monedas la plata brillaba, el oro amarillaba con un brillo polvoriento y cansado. Pero alguien podría quitarle el dinero. Tenía que recogerlo lo más rápido posible, esconderlo. Y los metía en los bolsillos, en el pecho, ponía dos o tres grandes monedas de oro en su boca, y del oro, algo extraño en el sabor, como si se secara en la boca, cada vez más, todo, más. La lengua se hinchaba, los labios y las encías se agrietaban y sangraban, los dientes se aflojaban, y se podían sacar con los dedos, como un fósforo pegado en la masa. Estaba envenenado, el oro estaba impregnado de veneno, la muerte se acercaba, y se despertaba, empapado en sudor frío, sintiendo como miles de martillos golpeaban su sangre en sus sienes, y como su corazón latía frenéticamente. Y durante mucho tiempo después de eso no podía conciliar el sueño. Y yacía durante mucho tiempo, mirando fijamente el techo con los ojos muy abiertos, y escuchando el ligero ronquido de mania durmiendo pacíficamente. Y luego somnolencia, sueño, y de nuevo la orilla del río, la arena calentada por los rayos del sol, el borde de una gran moneda de cobre, y de nuevo la pesadilla. Fyodor Ivanovich rápidamente adelgazaba, y él mismo lo notaba, pero siempre se decía, no es el momento de engordar, lo importante es estar vivo, encontraré un lugar, ya lo compensaré. A veces pasaba frente a la oficina de diseño, se detenía en la puerta, hablaba con el guardia Policarp, fumaba con él. Policarp apenas sabía noticias, el nuevo dibujante estaba trabajando, Franz Shaverievich no lo aprobaba, así que era un aragán, prefería vagar, y trabajaba sucio. Por cierto, añadía Policarp sonriendo, discute mucho con la señora, Franz Shaverievich, y con pasión, ella viene a la oficina, grita, hace ruido, amenaza con irse, a San Petersburgo, dice que la llevó a una maldita barriada, nada de sociedad, solo maleducados, dice, simplemente que la engañó, por eso siempre tenía miedo de que se fuera, y que la sacó de San Petersburgo, a un lugar donde no vería la cara de un humano. Pero yo, dice, no lo dejaré, sé que no te importaría librarte de mí, pero no dejaré que lo hagas, mientras esté viva, eres mío, dice, donde tú vayas, yo voy, tú eres la aguja, yo el hilo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Nada más, una señora severa, dicen que lo ató cuando aún era un estudiante, su mamá tenía una casa amueblada, bueno, y no había ningún pretendiente, así que atraparon a nuestro Franz, y él, un trapo, y dicen, pasó hambre cuando era estudiante, y aquí hacen todo, un favor, y mesa, y apartamento, y zapatos, se los hicieron, y un albornoz, se lo compraron. Oh, eres tan dulce, oh, eres tan delicado, oh, qué difícil es para ti estudiar. Bueno, él se relajó, y luego, viene el pago. Donde ella misma no pueda manejarlo, llamará a mamá, y mamá, dicen, no le tiene miedo a nadie. Si algo pasa, al director, al ministro, así es ella. Pero nuestro hombre, teme el escándalo, más que nada, no quiere escándalos, muy simple, a nuestro hermano, no le importa. Si te golpean, a ti por las mejillas, tú por las caderas. Si te agarran por la solapa, tú por la solapa. En el distrito, todos entenderán quién, y qué, y por qué razón. Y ahí está. Pero, Fyodor Ivanovich, ¿y qué hay contigo? ¿Encontraste un lugar para trabajar? Terminaba Policarp su historia, encendiendo otro cigarrillo. No hay, querido. Ya he perdido toda esperanza. Es difícil. Respondió sombríamente, Fyodor Ivanovich. Policarp lo miraba con cierto desdén, desde arriba. No tengas miedo, no te desanimes. Es difícil. ¿A quién no le pesa? Pero si solo caes en espíritu, perderás todo. Y luego Fyodor Ivanovich se iba, apenas arrastrando los pies, y pensando en lo sucedido. Se iba a vagar sin rumbo por la ciudad, para matar el tiempo hasta la hora señalada, cuando podría regresar a casa, y acostarse a dormir. Pero el tiempo pasaba agonizantemente lento. El día parecía interminable. Los pies dolían, la espalda dolía, el pecho dolía, y el corazón se detenía. Y todos en casa, todas las calles, todas las plazas del pueblo, veían varias veces al día la figura encorvada y quebrada de Fyodor Ivanovich. Y a todos les resultaba familiar, esa figura gris y cansada, aburrida. Y en casa esperaba mania. Con conversaciones sobre algún comerciante que ofrecía lámparas colgantes, sobre una vendedora que vendía en crédito en cajes o chales de trabajo de Orenburg. Una belleza, y tan barato, increíblemente barato. Y una noche, cuando Fyodor Ivanovich regresó a casa, mania, pálida, con los ojos brillantes, con el rostro desencajado, se abalanzó sobre su esposo. ¿Dónde has estado? Casi gritaba ella. ¿Dónde te has estado paseando? Te están buscando mensajeros por toda la ciudad. La gente se está cansando. ¿Qué mensajeros? De todo tipo. Y tú, feliz de tener la oportunidad, te quedaste en la taberna con tus amigos, y te tomas vodka o cerveza. Espera, ¿quién vino? Policarb, vino tres veces, de parte de Vershikovsky. Dice que es urgente. Y tú, ¿dónde estabas? ¿Por qué? Apenas terminaste el trabajo. ¿No viniste directamente a casa? Eh, dime. Pero Fyodor Ivanovich no la escuchaba. Ya corría hacia la oficina. Ahí está la oficina. Todas las ventanas están iluminadas. Desde la calle se puede ver cómo la pequeña figura de Vershikovsky se mueve por la habitación. Fyodor Ivanovich ha llegado. Anunció Policarb la llegada del cansado dibujante. Vershikovsky se apresuró hacia él. Fyodor Ivanovich, ¡qué alegría que haya venido! Escuche, perdón por lo que ha pasado. Por Dios, me sentí terriblemente culpable. Bueno, entonces... Y estrechó la mano de Fyodor Ivanovich. Por Dios, lo siento tanto. ¿Pero qué se puede hacer? ¿No saben lo que estaba en juego para mí? Bueno, después, después. Querido, aquí hay un pequeño asunto. ¿Trabajo? Tartamudeó Fyodor Ivanovich. Después, después. Por supuesto, encontraremos trabajo. Sí, hay trabajo, pero eso no es lo importante. Entonces, ¿qué? Sí, verás. Dime, querido, ¿guardaste copias de los dibujos, cálculos, libretas? ¿Yo? ¿Cuáles? Oh, esos. ¿Recuerdas? Bueno, si los guardaste, todo se resolverá. Me devolverás todo eso. No lo necesitas. Fyodor Ivanovich palideció de repente. No es necesario para ti, pero para mí. Por favor, ¿cómo iba a saberlo? Bueno, mi mujer. Bueno, histérica. Bueno, impulsiva. Pero, ¿hasta ese extremo? Entiende. Exigió que la acompañara a San Petersburgo. Me negué. Trabajo. Entonces, ella, mira lo que hizo. Aquí, aquí. No, entiéndelo. Tres meses de trabajo. Y todo, todo al diablo. Empañó los dibujos con tinta. Los rasgó. Todo, todo. Tres meses tú y yo trabajando. Y ahora, y ella misma, se fue, con su madre, a quejarse de mí. Y, entiende, no hay posibilidad de recuperarlo. Si no conservaste los registros originales del nivelado, copias, no hay posibilidad. Se acerca la fecha límite. Se perderá la fianza de nuestra fábrica. Perderé mi reputación. Perderé mi posición. Diablos. Finalmente perderé una buena porción de pan. Por el capricho histérico de una mujer demente. ¿Una buena porción de pan? Repitió mecánicamente Fyodor Ivanovich. Bueno, es un poco exagerado. Por supuesto, me las arreglaré. Pero las molestias son enormes. Una buena porción de pan. Como, entonces, ¿recuerdas? Vershikovsky sintió algo ominoso en esas palabras fatigadas. del hombre pálido que lo miraba fijamente, con ojos enrojecidos y ardientes. ¿Qué te pasa, querido? ¿Estás enfermo? ¿Yo? Respondió Fyodor Ivanovich. ¿Yo? Estoy hambriento, hambriento. ¡Oh, Dios, querido! Pero entenderás que yo no tengo la culpa. Entiende. En ese momento tuve que... ¿Sabes por qué insistía en despedirte? ¿Verdad? ¿Qué hubieras hecho tú? Pero yo soy débil. Y pensé... Pero dejemos, dejemos todo eso. Necesitamos hablar del asunto. Sí, del asunto. Fyodor Ivanovich se rió. Gratis, ¿verdad? Y luego, me echarás, ¿verdad? Ve, pasa hambre, ¿verdad? Y su risa sonaba cada vez más extraña. Más extraña. Querido, se apresuró el ingeniero, agarrándose la cabeza. Querido, por supuesto, pagaré, pagaré por todo. ¿Y por el hambre? Sí. ¿Y por los tormentos? ¿Y por eso? Fyodor Ivanovich no pudo contenerse y estalló en llanto histérico. Su cabeza despeinada golpeaba el borde de la mesa de dibujo y todo su cuerpo exhausto se sacudía convulsivamente. Tarde en la noche, Fyodor Ivanovich regresaba a casa. Se había puesto de acuerdo con Bershikovsky. Había dictado sus condiciones y éste las aceptaba, sabiendo que no había otra salida. Fyodor Ivanovich estaba en una posición dominante, como antes lo estuvo Bershikovsky. Sin embargo, Fyodor Ivanovich resultó estar demasiado exhausto para imponer condiciones imposibles. Se llevaba consigo 500 rublos y un contrato por seis meses. Bershikovsky lo contrataba con un salario de 100 rublos en lugar de 60 al mes y así sucesivamente. Y cuando regresaba a casa, palpando el dinero escondido en su bota, murmuraba para sí mismo, ¿Tuviste compasión? ¿Me perdonaste? ¿Y tú? ¿Me cuidaste? ¿Eh? Mania no dormía. Estaba sentada con la cara hinchada y los ojos llorosos. Ignorándola, Fyodor Ivanovich pasó a la habitación y se acostó sin desvestirse. Y un minuto después, Mania escuchó, ¡Agua! ¡Llama al doctor! ¿Qué? Jadeomania. ¡Mal! ¡Me siento muy mal! Fyodor Ivanovich estaba siendo sacudido por una fiebre cruel. Yacía allí, apretando los dientes, agarrando el borde de la cama con ambas manos, y todo su cuerpo demacrado y anguloso se agitaba convulsivamente, y la cama crujía, y parecía que temblaban el suelo y las paredes de la habitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!